Bueno, lo del doctor Alcocer fue un rumor. Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano. Creo yo que haya habido un secretario de Salud así. Premio Nacional de Ciencia. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Ahora invité a Hugo López-Gatell por dos razones. Primero, porque él está encargado del programa de combate al COVID. Es su tarea desde el principio. Es público y es notorio que él es el encargado. Además, es un experto reconocido por científicos. Pero la otra razón fue también para reconocerle por su trabajo y por la forma en que ha resistido todos los embates. Porque cuidado que lo han atacado. Entonces, lo invité por eso también. Porque les produce mucho enojo a los reaccionarios, a los del bloque conservador. Y a veces hay que, este, pues, no olvidar el sentido del humor. Hay que, este, estar alegre. Sin burlarse. Nada más. Es tengan para que aprendan. Pero suave. Con cuidado. No testerearlos mucho. Quack. Ya. Quack. Quack.